Bueno, estamos con Maximiliano Cuadra. ¿Cómo viste esta goleada ante Boca? No, creo que hicimos un buen partido. Estuvimos en todas las líneas muy bien, muy ordenado. Y nada, supimos aprovechar las ocasiones y nada, muy contento. Te tocó convertir y abrir el marcador encima. ¿Cómo te sentiste vos en ese momento? No, muy contento. Hace mucho que no podía convertir. Bueno, vengo de una racha mala. Me tocó convertir en un clásico que es lindo ganar. ¿Y qué te pasó en el momento que tuviste que salir? ¿Tuviste alguna lesión o era una contractura nada más? Estoy lesionado. No sé qué me pasa en el glúteo. Suena mal, pero estoy lesionado. Y nada, corrí a medio rengo y ya eso ocasionó que me contracture los dos gemelos. Tuviste una mala racha, pero fuiste convocado a primera. ¿Cómo justificás eso? Y nada, me estaba acostumbrando a hacer goles y bueno, no podía convertir, no podía convertir y por suerte me tocó. Hace poco pudiste concretar el tema de firmar tu primer contrato. Me imagino que para vos fue una gran satisfacción. Sí, sí, es lo que esperaba. Estaba esperando con muchas ganas poder firmar y por suerte lo firmé hace dos semanas. Y con respecto a la convocatoria de primera, ¿tuviste alguna charla con Cielinski con respecto a ese momento? No, no, no. Me sorprendió. Me sorprendió porque la realidad fue todo muy junto. Fue firmar contrato, ya iba concentrada, pero no, no pude charlar con él. ¿Fue una sorpresa? Porque fuiste de los últimos que se agregó a la concentración. Me habían dicho a mí, me habían dicho en el entrenamiento y nada, después no estaba en la lista. Me había puesto un poco fastidioso, pero nada, estaban esperando poder firmar para poder concentrar y después, bueno, me llamaron y fui. ¿Quién fue la primera persona que le avisaste que firmabas contrato? No sé, agarré celular. No, la primera persona, mi familia, mi familia. Y después, no, cuando me concentré, eso te iba a decir, agarré celular, mandé un mensaje para todos lados. A todos le dedicaste, dijiste. Sí, a todos, a mi familia. Le dije, mirá que voy a concentrar, le digo, mirá. Y nada, muy contento, muy contento. ¿Y en cuanto a la reserva, esta victoria le sirve para sumar de nuevo de A3 y para lo grupal? Sí, necesitábamos volver a la victoria. Los resultados no nos estaban ayudando. Pero nada, muy contento por cómo sale el partido. Y por último, ¿es un plus para vos jugar con Saracho y Mancilla, que también entrenan con vos diariamente en la primera? Sí, son muy buenos jugadores, buena persona. Así que nada, también muy lindo compartir momentos en la cancha con ellos. Buenísimo, muchísimas gracias.